Ah, ya está, Lucía, Diego, Diego, Lucía. ¿Quién ganará el desafío de hoy? Catita, contanos cómo está todo. Bueno, acá están los concursantes. Desafío el huevo frito. Ellos mismos se desafiaron a ser el mejor huevo frito, según ellos mismos. No, ella desafió. Bueno, ah, vos dijiste la mamá. Pará, hay una diferencia sustancial. ¿De qué? Diferencia sustancial. Ya vamos a arrancar los problemas. Acá hay una sartén pro y una sartén... Pero el que es bueno haciendo huevo frito se revuelve con cualquier... No importa. Las excusas no se televizan. No importa, no importa. O sea, el que es bueno es bueno. Después, otro tema. Ah, oh, cuánto problema. No, no, Lucía le puso a penitas un poquitito de aceite. Porque yo voy a hacer un huevo frito saludable. Saludable, saludable. Porque tengo hijos pequeños. Me ganó un punto ahí. Bueno, arrancamos. Arrancamos. Primero, primero. No es un tema de tiempo. Voy a contar lo que voy a hacer. No es el que lo haga primero, sino que lo haga mejor. Voy a contar lo que voy a hacer. Secreto, secreto para ese huevo frito. Bueno, a ver. No romper el huevo en la sartén. Bien. Un bolsito. Muy bien. Estás haciendo todo lo que te dijo que no haga. Bueno. Cada uno hace a su manera. Mirá, mirá, mirá. A la limonada, mija. A la limonada. Mirá. Bueno, Lucía lo hace en dos partes. Lo va a hacer en dos partes. Mirá, señora. Tira la cáscara. ¿Tenemos sal? Sí, sí, tenemos sal, claro. Porque esto lleva sal. Sal me falta. Acá tengo sal. ¿Algún otro conmimento va a necesitar? A mí me falta sal y un toquecito de pimienta. Ah, tengo. ¿Pimentón tenés? Tengo, ¿querés? Ah, sí, quiero pimentón. Pimentón, porque queda lindo con el pimentón. Pará, ¿has usado pimentón antes? No, no tengo idea. Te pedí pimentón. Mal día para probar, Lucía. Te pedí pimentón, pará. Bien lo que hice, señora. Si la cámara me toma, lo que primero hicimos fue abrir el huevo y depositar la clara. Y reservarse la yema. Muy bien. ¿Por qué? Porque la vamos a colocar de manera que nos quede perfecta. Mirá lo que es espantoso, el huevo frito ese. Claro, pero es... Te pido, por favor, que no pines del mío. El huevo frito, pero... Entonces ya se está pasando. No le descalifiques el huevo frito. Pará, porque yo esta técnica nunca la había hecho. Conhegnado en aceite ese huevo frito. A ver, a ver. Entonces vos colocás... Pero ¿y por qué no haces luz? Porque te queda perfecta. No sé, mirá cómo se le desproporcionó toda la yema, es horrible. No, no. Es desproporcionado, pero el dulce es amorfo. Mirá. Mirá lo que se dice. Se cocina bien la yema. Se queda durita ahí, si voy a necesitar una tapita. Dale, allá. Yo voy, yo voy, yo voy. Ahí va, me proporciono una tapita. Sí. Pará, no estoy cuestionando la técnica. Estoy investigando porque me llama la... Un poquito de sal, tampoco la sal es un gusto aprendido, señora. Un poquitito nada más. Lo otro que tengo para contarles es cómo generar... No, mirá cómo se te pasó la... Se te está quemando. Se te está quemando, esos bordes están quemando. ¿Verdad? No, es la crocantez del huevo frito. Mirá, y mientras que tapamos acá, bailamos. Podés bailar. La crocancia de huevo frito. Podés bailar. El de focas es frito, frito. Horrible. Claro. Horrible. El huevo frito, frito. Horrible. Yo pensé que estábamos... Lucía está haciendo un huevo hervido, ¿no? No, ahí ya está lo más... Lo cambiamos. No, 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 está bien, está bien, está bien. Lucía está haciendo un huevo hervido y esto es un huevo frito. ¿Cómo voy a estar haciendo un huevo hervido? Lavate la boca antes de hablar de mi huevo. Huevo hervido. La verdad te lo digo. Lavate la boca. Lavate la boca. No, a la plancha. A ver si te sale esta crocancia ahí en el costado. Es crocancia, no sé... Pará, esta se llama puntilla, ¿sabías? Puntilla. ¿No sabías? Bueno, no, no sabía. Porque me la dijiste... Si se le pega y se le rompe, perdió. Perdió. Mirá, señora... Dale un poquito más, dale un poquito más. La cámara... Pero lo que pasa es que me dijeron por tu paracho y yo soy hija del rigor. Está, está, está. Estamos... Está bien. Pero usted, si quiere, lo deja un rato más, señora. Ay, no se puede romper, Lucía, por favor. Ah, bien. ¿Qué se va a romper? ¿Qué se va a romper si este es el mejor huevo frito que hayas visto? ¿Dónde está el pimentón? No, 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 no le pongas pimentón. ¿No? Ay, ay. No. Pero el pimentón se lo iba a poner para decorar el plato. No, 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 está bien, está bien, está bien. Mirá lo que es este huevo. No tiene pinta de nada. Pinta de nada. No, con el aceite acá. Pinta de nada. No me va a poner. Pinta de nada. Mirá esa galletita. Mirá lo que es mi huevo frito. Es de foto. Es una foto estética. Pero está hervido eso. Sí, no está hervido. Está la plancha. ¿Sabes lo que me da huevo? Estás internado en el hospital y te... No. No. Ay, Diego, no. Este huevo en puntacarreta, ¿sabes lo que te sale arriba de una tostada? Por favor. No, pará, quedó como de dibujito, ¿no? Quedó perfecto. Quedó perfecto como para un brunch. Si hay que evaluar, voten. Aspecto. Aspecto. Vení, Cuca, vení. Probalo. Probalo. A ver cuál está mejor. Saltaron unos segundos. Vení. Probalo cuál está mejor. Porque... Vamos a... Vení, Cuca. Mirá, de aspecto, sin duda, lleva la delantera, Lucía. Mirá que está hablando una chica que todavía está dolida, ¿no? No, no. Está hablando una chica que está dolida porque se comió la comida en el asado y todavía le duele. No. ¡Ah! Todavía le duele. No, no hablemos. Todavía le duele. Además, no está mi compañero, no está mal que hablemos. Todavía le duele. Es rencor. Todavía le duele. Es rencor. Mirá, además, mirá, tiene como pedacito de... No, pimienta. Ah, pensé que había quedado... Pimienta. Bueno, ya veo que a la cocina no le pasa ni cerca. Pero no vi que le había puesto pimienta, no veo. Es como de quemado, parece. Vamos a hacer la prueba más visual que todo. Cata, quiero que seas sincera. Sí. Quiero que seas sincera, que no te traicione nada. Está todo aceitado eso. Es huevo frito, Isidi. Está todo aceitado. Huevo frito con aceite. Es frito, mi amor. Mirá. No, a mí me quedó crudo porque me faltaron unos segunditos. Están crudos los dos, pero el huevo frito tiene que tener yema un poquito... Sí. No llegué, no llegué yo. O sea, a esto le falta un... Sí, le falta, le falta. Pero también se puede... ¡Ah! ¡No! ¡No olvidate! ¡Bravo! ¡Bravo! Y entonces... Y entonces... ¡Bravo! ¡Vos olvidate! Me parece que... Yo elegiría esto siempre. Siempre, toda la vida. Obvio. Siempre. No esperaba otra cosa. Siempre. Cata. ¡Cata! Que no te pese... ¡No me amenaces! ¡No me amenaces! Escuchame. ¡No! Que no te pese. Escucha una cosa. Que no te pese. Creo que esto, Diego... Está todo... Está todo quemado. Chumbado en aceite. Pará, pará. Creo que... A mí me daban un minuto más. Un minuto más hubiera estado bien. Bueno, porque yo en el mismo tiempo. Bueno, tenés razón. Había el mismo tiempo para la voz. Creo que ambos tienen cosas buenas y cosas malas. Yo voy a ser sincera. Sí, está bien. Para la foto, elijo este. Toda la vida. Pero para comer, elijo este. Bueno. Los huevos, ¿para qué son? ¿Para comer? ¿No para la foto? Pará. No, no. No siempre. Así que... Para mí es un empate. El desafío era para comer un huevo frito, no para sacar la foto. Yo tuve la técnica. Por favor, la página indica. Sí, mucho más sano. Es verdad. La próxima vez me hubieras dicho que era un huevo para tu libro de la receta. Y bueno, ha sido un huevo para la foto. Bueno, para mí es un empate. El que le guste, le guste. Muy bien, muy bien. Él quiere ganar igual. No le interesa el empate, ¿no? Vamos a la tanda. ¿Sabes qué? Vamos a la tanda. No lo conformó él.